Cuando una persona va a comprar un auto, se puede comprar a través de un concesionario o hacerlo por su propia cuenta. A través de un concesionario le elimina mucho corretaje para buscar el carro por todos lados, pero al mismo tiempo, si usted está precalificado, que se recomienda que esté precalificado ya sea a través de su banco o unión de crédito, ya usted sabe más o menos el límite que puede usar para comprar un carro. Si el concesionario le va a buscar un carro que diga, por ejemplo, si está precalificado para 25 mil dólares, le va a buscar un carro que cueste 25 mil dólares. Si usted lo hace por su propia cuenta y está precalificado, puede buscar mejor ofertas y puede buscar mejor ganas. Por ejemplo, si está precalificado para ese dinero de 25 mil dólares, usted puede comprar un carro que le diga mejor a su familia, que tenga más sentido y que sea un buen negocio con muy buen interés. Bueno, pues ya lo sabes. Sí, señor. ¿Quieres comprarte un carro? Bueno, tú tienes un carrasco, ¿no? Ya tengo, no, obvio, tengo un carrito desde el 2012, pero bueno, ahí, gracias a Dios, después de mucho esfuerzo me lo logré comprar. Pero no, lo bueno que él nos ha, esto hoy ilustrado, es que cuando uno va a un concesionario a comprar un carro y tienes un límite de crédito de 25 mil dólares, te van a buscar un carro de 25 mil dólares, mientras que si tú vas a tu banco, ya tú sabes cuánto tú puedes comprar y tú buscas un carro dentro de tus posibilidades y no la que te recomiendan los concesionarios, que muchas veces tratan de ir al límite de tu crédito con tal de venderte un carro más caro. Yo no sabía eso de que tienes unos límites, de que usted califica para 25 mil, pero no para 30. No sabía yo eso. Sabía que o tienes buen crédito o tienes mal crédito, ¿no? Y entonces si tienes mal crédito, tararí que te vi, que no te lo dan. Por eso es bueno, si tú tienes una cuenta bancaria, bueno, voy a mi banco, cojo mi préstamo del banco y voy con el préstamo ese a comprar el carro. Pero los préstamos del banco normalmente son bastante altos, ¿no? Pero si tienes una historia con el banco, tienes tus cuentas con el banco, etc., te dan más facilidades y tienes hasta... Y los Credit Unions, que dan bastantes buenos... Si vas a través del sistema de financiamiento de los concesionales de autos, muchas veces los intereses son más caros y van a tratar de venderte un carro, como él dijo, un automóvil que esté al límite de tu... Y a todo el mundo le gusta un carro... Y todas esas cosas, como el tuyo, y el tuyo es una maravilla el carro. Y el tuyo, no sé, no es antiguo. Bueno, vámonos.